y la verdad que cómo podemos ayudar he visto la forma dentro de mi capacidad digamos de ser mecánico bueno esto recién está empezando lo que te decía pero el día de mañana cuando esto empecé a empeorar tener todo en condiciones digamos tanto vehículo y esas cosas entonces digo de qué manera lo puedo hacer es quedando la mano en las relar ambulancia es lo que más vamos a necesitar yo lo que quería aclarar es que esto es desinteresadamente no me no me interesa es decir nada de nadie quiero aportar lo mío ver qué sirva y bueno y decirle a la gente que por favor que tomen conciencia por lo que por lo que está pasando y si hay algún colega o algo que lo puede hacer y tenga la iniciativa que por favor ayude porque esto es para no tan sólo para nosotros o sea es para todos el día de mañana quiero quiero que todo vuelva a la normalidad me gustaría volver con mi amigo con mi familia juntarnos todo entiendes o sea ojalá que podamos contar con con más gente del rubro bueno ahora está todo parado inclusive esta mañana reciben la llamada de de termas y que tienen las ambulancias paradas y bueno pactamos para para la otra semana para empezar con la actividad digamos gracias por tu aporte a la sociedad de parte de todos los santiereños y y bueno que esto sirve para que tomemos conciencia la verdad que gracias a ustedes por por difundir y bueno me gustaría que que esto llegue un mensaje alentador a todos y llegue a la zona que tienen que llegar como lo he dicho claramente en el mensaje este y bueno de aquí estamos y esperamos